Evangelio en Píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurable es tus heridas. Estás desahuciado, hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo. Te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será construido de tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismo será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién atravesará acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso. Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo. Entonces al Señor temerán todos los pueblos. Y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo. El Señor es nuestro Dios. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Señor, bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por eso cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegado a la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca ya iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Alguna vez ustedes se han sentido solos? ¿Alguna vez se han sentido solos? Nosotros sacerdotes, ¿sí? Por ejemplo, el domingo, pues el domingo estamos rodeados de gente, ¿no? Todo el día, todo el mundo quiere que una bendición, que un saludo, que hay tantas cosas. El domingo. Pero cuando llegan las ocho de la noche, las nueve, quedamos solos. Ni quien nos vea. Después de tener como mil personas en un día, no tenemos a nadie en la noche. Y también nos sentimos solos. ¿Y ustedes también se han sentido solos, o no? ¿Se han sentido a veces como que nadie nos ayuda? ¿Como que a quién le pido ayuda? Tengo tantos problemas que no sé a quién ir a contarle por lo menos, ¿no? Oye, escúchame. Fíjate que tengo este problema. Y a veces no tenemos ni a quién contarle cómo nos sentimos, cómo estamos. Bueno, miren, Jesús. Jesús está en una barca. Dice, Jesús está en una barca y allí están los discípulos también. Dice el Evangelio lo interesante que cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, fíjense, caminar sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Entonces, vieron y le dijo Jesús, no tengan miedo, soy yo, soy yo. Pergo, dice, Pergo le dijo, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Bien valiente, ¿no? A ver, ¿y qué le dijo Jesús? Ven, ven. Comienza a caminar, Pergo. ¿Pero qué le pasa cuando va caminando? Y tiene miedo, ¿no? Tiene miedo. El miedo es un sentimiento normal, ¿sí? El tener miedo es normal. A veces tenemos miedo, pues por cualquier cosa, ¿no? Tenemos miedo, nos sentimos solos. Y cuando, cuando Pergo dice que comienza a hundirse, tuvo miedo. Pero Jesús le dice, a ver, a ver, Pergo. Primero me dijiste que querías que vinieras caminando. Yo te dije, ven. Y cuando vas caminando, te comienzas a hundir y tienes miedo. Así somos. A veces le decimos a Dios, Señor, ponme todas las pruebas que tú quieras. Que aquí estoy. Y cuando Dios te las pone, ay, mejor ya no. Siento que no puedo. Quítame tantitas, ¿no? A veces, ay, Señor, aquí estoy bien contento, bien valiente. Pruébame si quieres. Ponme mi fe a prueba. Y cuando Dios te pone a fe, cuando Dios te pone a prueba tu fe, y comienzamos a hundirnos, tenemos miedo, ¿no? ¿Por qué creen que Pergo comenzó a hundirse? ¿Que acaso Jesús no podía sostenerlo en el agua? ¿Por qué comenzó a hundirse? Por miedo. Porque le faltó la fe suficiente. Aunque le decía, Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Le dijo, Pergo, ¿por qué dudaste? Hay mucha gente que duda de Jesús. Mucha gente que se dice muy, que cree mucho en Jesús. Ay, yo creo en ti, Señor. Yo soy un fiel seguidor tuyo. Yo te creo, yo te adoro, yo te sigo. Pero cuando llegan las pruebas, eso no era cierto. Muchas personas tienen fe, pero muchas no. Dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando nosotros nos sentimos que nos ahogamos, no es porque Dios nos haya abandonado. Es porque nosotros empezamos a dudar. Hay mucha gente que dice, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me hace caso? Comienza a dudar. Y por eso se hunde. No dudes. Claro que Dios existe. Claro que Dios te oye. Claro que Dios te sostiene. Pero no dudes. Porque cuando uno comienza a dudar, ¿será que Dios de verdad me está haciendo caso? No dudes. Porque en el momento en que tú dudas, te vas a comenzar a ahogar. Y no porque Dios te suelte. No porque Dios te suelte. Sino porque empezamos a dudar de la presencia de Dios. Hay mucha gente que duda de la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Hay muchos? Que dicen, ay, yo no sé si sea cierto eso de que Cristo está en ese pedacito de pan. No dudes. Tomás dudaba de la resurrección de Jesús, ¿sí o no? Tomás dudó. ¿Y qué llegó Jesús? A ver, Tomás, ven para acá. Tú que estás dudando, ven. Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Mete tu mano, tu dedo. Y no dudas. No dudes, sino... Tren. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Muchos de ustedes, cuando está la consagración y cuando nosotros, el sacerdote, levanta la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. ¿Qué dicen ustedes en voz baja? Señor mío y Dios mío. Señor, yo creo que tú estás ahí. No quiero dudar. Yo quiero creer con firmeza que tú estás en ese pedacito de pan. Yo quiero creer que tu sangre está en ese cáliz. Por eso también te digo, Señor mío y Dios mío. Señor mío, no dudes. Porque en el momento en que dudes, te vas a convencer a hundir. ¿Sí? Ojalá pues que la fe, la fe que es eso, la fe que es la adhesión a Cristo, sea la que nos sostenga a todos. ¿Sí? Y cuando alguno de nosotros sienta que comienza a hundirse y comienza a tambalear y siente que va para abajo, pues pídele al Señor que te sostenga. Porque Él te va a sostener. Aunque tu problema sea grande. ¿Sí? Aunque tengas problemas con tu matrimonio. Aunque tengas problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Ojalá dile al Señor, sosténme. Siento que me voy para abajo. Y el Señor lo va a hacer. Que el Señor nos ayude a todos en este día a confiar plenamente en Él. Y a no dejar que la duda llegue a nuestro corazón. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!